Ooooooooyeeee, hoy tenemos nueva sección Si nos están viendo mujeres y siempre se han preguntado por qué los hombres viven menos Pues así se llama la sección, ¿por qué los hombres viven menos? Y es que solamente a nosotros se nos ocurre tremenda reverenda pendejada Hoy tenemos en ¿Por qué los hombres viven menos? Fútbol Y dirán, ¿este güey dijo fútbol en lugar de fútbol? No, 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 tenemos toros jugando con humanos en pelotas infladas a lo pendejo Miren que una cosa es estar bien güey, la otra es tener omelete en la cabeza para animarse a hacer estas madres Ay, la mano peluda del señor, quite la mano peluda Hoy tenemos en por qué los hombres viven menos, fútbol, madres Luego, luego lo mandó a la miércoles ahí el toro Johnny Que le está metiendo el cuernazo en la cueva de Nutella Humana Le está, top bodres, recontramadrazo del toro Johnny Que lo está revolcando ahí, lo está dejando más cochino que calzón de quinceañero Ahí no mames, le mandó al nepe a hacer un 360 Y agarra comiendo verdura al otro güey, también se agarra al carnal de la derecha Se está despapallando a todos los carnales, no mames, no se han pasado de verdura Vayan a echarle la mano, vamos a ver la repetición Agarró comiendo cebo al carnal de la burbuja roja y le dijo Toma, Arnarnia güey, se puso luego a conducir Conduce bien la bola ahí el toro Conduce mejor que varios güeyes que conozco Y luego lo hizo la autochupación voladora ahí a los dos compadres de las burbujas Se está desmadrando a todos Ahí le está metiendo el cuerno en la fábrica de churros Le está metiendo el cuerno en el fundillo Ay, ay, qué bonito Amigos son amigos por siempre A tu lado Qué buen amigo se metió ahí a defender a su compadre Si tienes un amigo así, valóralos y te defiende de los cuernos de un toro Que no te vaya a defender de los cuernos de tu novia Ya de que ya desmadró todas las bolas, están todas ponchadas Y ganó el güey que defendió a su compa Vámonos a la... aquí si hay balón Aquí si hay balón, del lado izquierdo Tenemos al equipo de los panzones, pero fieles Y del lado derecho tenemos al club de los poetas Tuertos Empieza el partido Yo... a mí me valdría madre la pelota Yo estaría corriendo para el otro lado Ay, sueltan al toro, vean el tamaño de esos cuernos Están más grandes que los cuernos que me puso mi ex en la universidad ¡Boma! Le llega por el culantro Agarró comiendo tres hectáreas de pepino El güey ya se lo desmadró Está en el piso, ahí se acerca Qué buenos amigos, se acerca ¡Y toma! ¡Chingó a su madre! ¡Chingó a su madre! Lo levantó 35 metros sobre el suelo Y lo mandó a Disneylandia Y luego azotó y el pedorrón ¡No mames! Ese güey sí se despiturrió el coxi Los gumanos y el pilín y todo Pero es que de verdad ¿Qué necesidad? Se está ahí desmadrando a todos los güeyes Ya ni siquiera están jugando con... Ah, no, ahí va un güey a jugar fútbol ¡No mames! Yo andaría ahí con el calzón cagado Ni podría correr a gusto Yo estaría ahí con el arco palpitándome Se están luciendo con las güeritas Se están luciendo con las güeritas Y están jugando fútbol ¡Que se va de hocico! ¡Qué pendeja! No lo está persiguiendo ni el toro Vean las gradas están más llenas Que la final de la Copa del Mundo Pero es que ¿En qué momento? Si te dicen Güey, vamos a jugar fútbol Pues dice sí Pero si te dicen Vamos a jugar fútbol Mientras un toro nos rompe la madre Pues no lo haces ¡Miren estos güeyes! Ojalá que les haya gustado el video Recuerden que vamos a tener El torneo de pedos Pero lamentablemente Tenemos muy poquitos videos Cuando digo muy poquitos Si acaso tenemos Un par de videos decentes Porque los que me mandan No sé de dónde fregados lo sacan Me mandan el video De un pedo de un carnal De hace cinco años Que se encontraron en Facebook O en Instagram No sé qué Tiene que ser un pedo recién salido Soplado de su aniceto Recién salido y cocinado De su colon De sus intestinos Tiene que ser un pedo propio Grabado por ustedes mismos O le pasan el celular a alguien Y que les grabe pedoreándose Pero tiene que ser propio Les mando un beso En la manzanita de Adán Y nos vemos en el próximo video ¡Córtale! ¡Gracias! ¡Gracias!